Vamos con más informaciones señores, el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Novoa busca financiar el combate a las bandas criminales en lo que describe como un conflicto armado, pero su propuesta encuentra observaciones, tal como nos explica Néstor Aguilera en su informe. Muy, pero muy complicada. Así se refería en días pasados del ministro de Economía ecuatoriano a la situación de la caja fiscal. En momentos en que busca financiar el combate al crimen organizado ante la ola de violencia extrema. La primera opción del gobierno fue proponer un aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 15 por ciento a través de un proyecto que se debe aprobar en el legislativo. Se recaudará aproximadamente 1.300 millones por incremento y por un esfuerzo adicional que harán las empresas más grandes. El mayor problema en materia económica es el enorme déficit fiscal, 5.373 millones, según datos oficiales. Según el legislativo, se sugirió una modificación a la iniciativa gubernamental, un IVA al 15 por ciento temporal y al 13 por ciento de forma definitiva. El ex ministro de Economía, Carlos de la Torre, difiere de la iniciativa oficial. Explicó que hay gastos ya asignados a Fuerzas Armadas y Policía en el Presupuesto General del Estado, que contempla para 2024 una proyección de alrededor de 3.300 millones de dólares para defensa y asuntos internos vinculados con seguridad. Pero el problema es que se está utilizando como pretexto el tema de la guerra interna para resolver el problema de la caja fiscal que viene desde antes. Y con este pretexto, lo que se pretende desde una perspectiva política es otra vez meterle la mano al bolsillo de la gente. El ex comandante del ejército, Luis Altamirano, también es partidario de buscar otras formas para obtener recursos. Una guerra cuesta, una acción militar cuesta, se podría pensar en una contribución especial dependiendo de grupos económicos o de determinados sectores, tanto productivos como de comercio. La segunda opción que tiene el gobierno de Novoa es nuevamente abrir el debate sobre la posible reducción de los subsidios a los combustibles, que ha generado protestas sociales en el pasado con enormes costos para el país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.